con mi hermano Mariana y empezamos a reír y a reír como las pruebas y a esta prueba y se nos presentó el freado Mariana y le formamos un show a la prueba y mi hija me dice vamos a aparecer con los ríos de la prueba y yo mira hay que gozarnos Agustín hay que gozarnos y cuando yo voy a buscar yo vengo a un encuentro yo vengo a tener una salaera encima y me río otro día yo quería buscar coco y decía ahora como yo quiero coco las palmas no van a poner más coco ¿ah? porque uno piensa eso no dice que salaera porque encima gloria a Dios aleluya cuando hoy voy a hacer una gestión he estado casi dos horas y me dicen no hay sistema y yo dios mío señor yo le dije a mi hija ahora ven y salgo a la pierna y llevo el sistema vuelvo para atrás a ver no ve el sistema pero que pasa con esto es gozarse en medio de la prueba porque si pongo a analizar la prueba empiezo pero que pasa con Dios pero es que Dios no me escucha pero es que Dios no me dice sacrificio pero es que Dios no está viendo lo que estoy pasando pero por qué otro si a mi no porque dile eso llega pero cuando empezamos a ver si no no espérame déjame ir a mi socorro cuando empezamos a ver que tu situación no es más grande que a lo mejor la situación que tu hermano tú empiezas a decir wow señor gracias porque aunque yo crea que mi situación me está abogando yo estoy viendo a otro que todavía sigue caminando su situación yo estoy viendo a mi prójimo que en medio de su situación Dios te dice hay esperanza Dios te dice solamente mira las alturas que en medio de tu situación Dios te dice hay esperanza Dios te dice solamente mira las alturas si todos miráramos hacia donde Dios quiere que miráramos mire hermano le pasaríamos por encima la prueba y declaráramos una palabra eso es lo que Dios busca valiente Dios nos ha dado la autoridad pero nos acobardamos debido a las pruebas Dios nos ha dado la autoridad y somos hijos del dueño de los y la plata Dios no quiere que ninguno aleluya parezca necesidad Dios no quiere que nadie pase necesidad de Dios ha querido 27 pero muchas veces el proceso nos enseña una a valorar porque muchas veces si tuviéramos todos nos van a orar a las cosas porque muchas veces si tuviéramos todos ahí muestros aleluya no tuviéramos motivo para entonces poderle decir señor gracias porque porque se nos había tronco sin tener todo a la mano que no nos pudiéramos aleluya motivo ni porque testificar de su grandeza gloria a Dios pero sin embargo el mismo salmista reconocía reconocía que había alguien que podía ayudarle reconocía en medio de su dolor mire cuando él expresaba estas palabras nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo él buscando un socorro cuánto fue el proceso que tuvo que pasar cuánto fue el proceso de la prueba que llegó ese momento donde dijo alza de mis ojos a los montes no sabemos quiénes estaban a su lado diciéndole no lo vas a lograr no sabemos quiénes estaban a su lado diciéndole a lo mejor no diciéndose no diciéndoselo pero en sus pensamientos estaban diciendo nada él no se va a levantar no él no lo va a lograr no para él no hay esperanza ninguna pero sin embargo él tomó la decisión de decir alza de mis ojos a los montes no es lo que él no es lo que puedan pensar de ti o de mí es a quién yo le he creído no es por aleluya decir no es que no van a creer es que no van a pensar de mí es que no pero es que si ya no van a decir que yo me creo mire eso ha pasado por mi vida también es que si me paro y hago lo que Dios me da pues vamos a decir que eso me estoy inventando es que si yo me enviado van a decir que no tengo amor es que si yo me enviado van a decir ah esta hora se cree que le toca a él hacer todo ¡Aleluya! cuántas cosas nos ponemos limitaciones pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios y sobre todo nuestra esperanza confiar que viene de Dios vamos a encontrar ese socorro ¡Aleluya! en medio de tu prueba y la mía hay un socorro en medio de la circunstancia que estemos pasando Dios dice yo soy la esperanza pues si estás esperando un cheque esa es tu esperanza si la madre está esperando la transportación porque esa es la esperanza si estás esperando una casa porque esa es la esperanza es un trabajo todos los materiales que esas creen que es la esperanza han estado equivocando y si yo hubiera estado así hubiera estado equivocada también pero mi esperanza es Dios porque todo eso que dije eso se quema en la tierra pero mi fe que es la que me va a elevar allá mi fe que es la que me va a hacer proseguir mi fe en creer en aquel que prometió y va a cumplir mi fe en creer que eres mi socorro mi esperanza mi fortaleza mi propósito eso es lo que me mantiene yo no puedo depender de nadie ni de mi compañero ni de mi hija no puedo depender de nadie pero no hay que decir tan poco que sus oraciones hacia mi persona no hagan efecto porque si las hace no quiere decir que mientras trabajamos los unos por los otros eso nos da la fortaleza para seguir y mire hace esto pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios nuestra esperanza no puede estar puesta en que el hermano me ora la hermana me ore no puede estar puesta en buscar quien dice una profecía no puede estar puesta en que otro ore por mi pero yo no voy a orar mi esperanza tiene que estar puesta en Dios si ponemos nuestra esperanza si hoy llegaste pensando espérate Señor te voy a pedir por esto porque esta es mi esperanza te voy a pedir mi transportación por la noche de mi vida Señor te voy a pedir una transportación porque esta es mi esperanza porque así yo puedo hacer y deshacer dame al estado dibujada entonces porque mi esperanza es Cristo Él es mi salvación Él es mi socorro en medio de la prueba Él que creó los cielos y la tierra en Él es que yo espero gloria a Dios aleluya así que hay esperanza pero para alcanzarla tenemos que buscarlo de cerca para alcanzarla hay que buscarlo en espíritu y en verdad para alcanzarla hay que ser obediente para alcanzarla hay que vivir gloria a Dios aleluya mirándose al Calvario no mirando lo que merece gloria a Dios aleluya lo que hoy ha estado hoy no está gloria a Dios aleluya tenemos que tener nuestra esperanza en Dios y sobre todas las cosas no podemos declarar esto es lo que quiero para ver que tú hiciste algo hágase tu voluntad porque muchas veces queremos imponerle a Dios y no iba a decir esta parte pero muchas veces queremos imponerle a Dios yo quiero esto y quiero esto y quiero esto pero le hemos dicho hágase tu voluntad le hemos dicho para mí creo que va a funcionar pero no sé para ti Dios esa es la esperanza poder entender que el socorro no proviene de Dios y no de lo que nosotros creamos que va a venir así que cuesta nuestra esperanza en la santura que va a dar a Dios y vamos a encontrar respuesta en el duro león que se nos le pide la razón la importancia no no la la la